Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Ana y Beatriz, cooperantes en Nicaragua, calientan motores cantando en esta sesión de teatro espontáneo, que llevan a cabo en el Colegio de Enfermería de Alicante. Intentamos también buscar nuestro camino. Con esta práctica se ponen en escena vivencias y emociones de las enfermeras y cooperantes buscando complicidad y empatía. Este tipo de espacio permite a las personas que se les ha negado la voz o que se han autoconvencido que su historia no es importante, volver a ser protagonistas. El teatro es parte de las octavas Jornadas de Cooperación al Desarrollo, un día destinado a analizar y comprender las diferentes experiencias en materia de cooperación. Yo he estado colaborando en Burkina Faso, que es un sitio donde hay muchísima pobreza, muchísima necesidad, muchos problemas de salud y de alimentación. Y bueno, cuando llegué aquí, la primera vez lo llevé bastante mal, porque veía que aquí nos estamos quejando por tonterías, cuando allí no tienen nada y encima se sienten como que no les falta de nada. Conozcan las experiencias de otras enfermeras o otros profesionales de la salud, porque han hecho ellas ese voluntariado que les ha movido a hacerlo. Y ya no solamente la experiencia de qué han hecho allí, sino qué reflexiones han sacado después de esa experiencia. Conocer diferentes experiencias y analizar de forma crítica el recorrido de la cooperación desde las misiones religiosas, la cooperación de ayuda a las transformaciones sociales o el modelo actual profesionalizado. Hay gente que todavía está enganchada en la parte de ser bueno, otros que están en la parte política, otros que están por la profesionalización, y no es que sea bueno o malo. Lo que nosotras decimos es que tenemos que analizar desde dónde hacemos las cosas y que este compromiso es un compromiso de vida a donde estés. Reflexiones con un objetivo, la cooperación en enfermería como en otros campos, entendida como un modo de vida. Como conclusiones, que la experiencia de voluntariado te cambia, pero que no sirve para nada si no lo integras a tu vida y a tu comunidad. Ayudar a las personas sin prejuicios ni miradas hacia su condición económica, social o cultural.